Gracias por la paciencia, que es primera vez que estamos en el Internet Radio. Estamos todos los domingos, pero ahora vamos a tener el programa todos los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, pues aquí está Antonio con nosotros para que nos dé la reflexión semanal. Antonio, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo a todos los que me están escuchando. Y con mucho gusto, pues, quisiera hacer algunas reflexiones, que primero me las hago a mí mismo y también lo hago para los demás. Y hoy, pues, se me ha ocurrido hablar un poco de una homiría que tuvo nuestro Papa Francisco hace un par de días en la casa de Santa Marta, precisamente cuando tocó el Evangelio de que Jesús estaba hablando en una casa y tiene su madre y algunos de los parientes también de Jesús. Entonces, le dijo alguien, le dijo a Jesús, ahí está tu madre y están tus hermanos ahí esperándote. Entonces Jesús se volvió hacia los que le estaban escuchando y les dijo, mi madre y mis hermanos, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, los que hacen la voluntad de Dios, en definitiva. Parece, en principio, que es, pues, un poco, una respuesta un poco dura para su madre, ¿verdad? Pero Jesús no pretende eso. Jesús, como muy bien dijo el Papa, pues, lo que pretende es hacer la... llamando atención sobre que la auténtica vida de familia o la familiaridad en la vida eterna, en la vida cristiana, está casi más en cumplir la voluntad de Dios que en el parentesco, o sea, la afinidad de las personas, en definitiva, pues, está cuando juntas se ponen a hacer lo que Dios quiere. Eso se ve muchas veces, incluso aquí ahora en esta tierra, se ve en las órdenes religiosas, en los grupos, movimientos de la iglesia, en que se establecen lazos muy profundos, entre los miembros, aunque no sean familias. Incluso a veces diríamos que más profundos, en algún sentido, que los miembros de la familia. Porque todos juntos quieren hacer la voluntad de Dios. Pues esta reflexión me gustaría hacer, pero que fuese un poquito personal. Ya desde ahora podíamos pensar, ¿hago yo la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios el módulo de mi vida? Ahora, ¿me paro yo a pensar, cuando voy a hacer alguna cosa, si Dios lo quiere o no? En el Evangelio está claro que eso es lo que Dios pide de nosotros, que hagamos su voluntad. Ya en el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó el Señor, y por tanto es la forma idónea para empezar, es eso, ¿no? Y decimos, hágase tu voluntad en tierra como se hace en el cielo. Ya es mucho decir, porque en el cielo se hace perfectísimamente. Aquí en la tierra, desde luego, no. Pero tenemos que pretender hacerla, como lo hacen también ya los que están salvados, los ángeles y los santos. Cuando Jesús se pierde en el templo, voluntariamente se queda en el templo a los doce años, Paz y su madre andan angustiados buscando él. Al final encuentran que él, cuando los padres muestran la extrañeza y el dolor por pérdida, él les dice, ¿pero no sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Es decir, ¿no sabíais que yo tengo que hacer lo que quiere mi padre? Esta es cosa de mi padre. Yo tengo que estar aquí en mi casa, en la casa de mi padre. Cuando se aparece a los discípulos de Gaúz, Jesús dice, ¿no era preciso que todo esto que ha sufrido Jesús en la pasión lo padeciese el Mesías? Es decir, ¿no era voluntad de Dios que esto fuera así? Lo curioso es que Jesús, como se maravilla, se extraña de que los otros no compriman que esto es tan obvio. ¿Cómo voy a hacer yo una cosa que no es la voluntad de mi padre? Y cuando San Pedro le pretende desviar de ella, diciéndole, No vayas a Jerusalén, que allí es posible que no vayas. Entonces Jesús le repita a ti. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de ti. Terrible reprensión de Jesús a San Pedro. Y solamente porque él, pues con buena intención, quería que Jesús no sufriese y no muriese en Jerusalén. Pero, seamos claros, el que haga la voluntad de mi padre, ese es mi hermano y ese es mi madre. En los años 90, pues se puso de moda una frase aquí en Estados Unidos, sobre todo en las comunidades evangélicas, también algunas católicas, que se hicieron camisetas, en fin, se hicieron balzaletes, se ponían las cuatro letras, ¿no? W, W, J, D. What would Jesus do? Que significa más o menos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? En este momento. Y esta coletilla, esta frase, este eslogan, es muy útil y sería muy útil para nosotros. Como decía al principio, en cualquier momento, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Cuando suena el despertador, pues es un momento terrible, un momento de la valentía, ¿no? Un momento del heroísmo para todos, bueno, para todos casi, yo creo. O nos cuesta mucho trabajo levantarnos cuando estén el despertador. Pues decirse, pues, ¿qué hay de Jesús? Si estuviera en mi lugar. Evidentemente, él se levantaría, ¿no? Porque precisamente al levantarse temprano uno tiene la oportunidad de hacer oración. Pero si no te levantas temprano, un poquito antes de la hora correspondiente para poder trabajar o estudiar, ¿cómo vas a hacer oración de la mañana, no? Aunque sea en tu cuarto. Por eso, pues, seguro que Jesús te diría, levantate, yo me levantaría. Así con todo, con todas las cosas. En el trabajo, cuando estamos cansados, cuando tenemos una compañía de una persona que nos está un poco temblor, en fin, en todos esos momentos, pues, ¿qué haría Jesús? Ahora, ahí está la pregunta, ¿no? Y ahora, ¿cómo conocer la voluntad? Esta es, yo creo, que la cuestión, una vez que uno ya sabe que la vida solamente está para hacer lo que Dios quiere, pues, la segunda pregunta, pero que es esencial, es, ¿cómo afuera? De hecho, en la Escritura, cuando se habla de escuchar la palabra de Dios, de entender, de conocer la palabra de Dios, esos verbos, en el idioma hebreo, tenían un significado más profundo. El escuchar, sobre todo cuando era escuchar a Yahvé, no solamente significaba oír y saber lo que Yahvé dice, sino, tener un corazón abierto para ponerlo en práctica enseguida. O sea, era una voluntad de hacer aquello que entiendo que es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo saber lo que Dios quiere de mí en cada momento? Pues, es verdad que la conciencia, si uno la tiene bien formada, y uno está en situación de desprendimiento de las cosas, es muy importante, ¿no? Porque, claro, si uno, pues, está pegado al dinero, por ejemplo, y tiene que hacer un gasto que no es necesario y que se podría emplear mejor de otra manera. Pero uno, pues, quiere eso. Estás apegado a un viaje o estás apegado a un lujo, hacer algún gasto, pues, que es quizá muy grande y que, por lo que te gusta, ¿no? Por tener un carro más nuevo, o tener lo que sea, ¿no? En vez de emplearlo para una agencia como más útil, para los demás, pues, uno, como que no tiene la mente muy bien dispuesta. Uno no está indiferente. Y por eso es difícil reconocer la voluntad de Dios. Por eso, hay varios procedimientos que nos pueden ayudar en la práctica. Uno, el primero quizá, es la reflexión. Es decir, bueno, diríamos en plan cristiano, la oración. Tenemos que hacer oración. De esta manera, podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, no es que es una cosa automática, ¿no? En cuanto a que Dios reza un Padre nuestro, ya sabe todo lo que tiene que hacer. No es eso. La oración nos ayuda al equilibrio personal. Y, por tanto, nos ayuda a la reflexión y a sopesar las razones que tenemos a favor y en contra de una decisión, sobre todo si es importante. La oración es necesaria en toda la vida y en todos los días. Para eso, pues, de vez en cuando hay que ir a un retiro. Un retiro en el cual podamos estar en silencio durante algunos días, o por lo menos un día entero. Y de esa manera, uno se va a sosecar. Los que ya hemos hecho retiros algunas veces, nos damos cuenta de cómo, de una forma casi, diríamos, mágica, bueno, esta palabra no existe en la vida cristiana, ¿no? De una manera, pues, absolutamente sorprendente, pues, uno se queda en silencio y ve muchas cosas claras que antes no las tenía. Simplemente es el silencio. El silencio en Dios. La oración. Ese yo creo que es el primero de los procesos que debemos de emplear para hacer la voluntad de Dios. Luego es consultar la palabra de Dios, de que leer la Sagrada Escritura, especialmente los oración. Ahí está, pues, en el título de ocasiones en las cuales Jesús hace cosas, dice cosas, y esas situaciones no son iguales que las nuestras, pero son muy parecidas. El que sabe muy bien interpretar las palabras de Jesús, pues, también sabe adecuarlas a la vida corriente. De verdad que han pasado 20 siglos, pero el hombre sigue siendo el mismo, las pasiones humanas siguen siendo las mismas. Si uno busca en el Evangelio respuestas, por lo menos, sobre todo, respuestas a larga distancia, orientaciones de la vida, decisiones importantes, ahí las va a encontrar. Recuerdo que, pues, un día leí que en Japón, una muchacha católica recién convertida se enfrentó en una clase a un alumno, a un estudiante en la universidad que, pues, le habló mal de su familia. Eso en la cultura japonesa es una causa muy grave. Entonces, el profesor le dio a ella la posibilidad de responderle al día siguiente y, digamos, pues, para criticarle y para incluso insultarle. Eso parece que era así antes en Japón. No sé, ahora sí seguirá siendo. Ella fue a ver a su director espiritual, a un sacerdote jesuita que estaba como director espiritual en la universidad. Y le dijo, le dijo, padre, ¿qué hago mañana? Yo soy católica. Mi cultura hace que yo me vengue, que yo responda a este hombre con palabras también duras como las que él me ha dirigido a mí. Pero, ¿qué haría Jesucristo? ¿Cómo esto? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el padre le dijo, mira, yo no te voy a hacer nada. Simplemente le dio unos evangelios y le dijo, te leo esto esta noche y tú misma tomas la decisión. Ella se pasó la noche leyendo los evangelios y al día siguiente cuando el profesor le dijo, puedes, se llamaba, esta chica se llamaba Nakamura, Sam, Nakamura, puedes hablar y puedes defenderte de las calumnias o de los insultos que te dirigió tu compañero de clase ayer. Entonces, dijo, bueno, yo soy católica y sé que Jesucristo, que es nuestro Dios, pues, sufrió la pasión, toda la pasión, sin abrir la boca. Ella, él no dijo nada. Él tuvo muchos insultos y tuvo, pues, muchos sufrimientos y le cometieron con él muchas bajejas. Pero él no cayó, él no habló nada, él cayó, así que yo he optado lo mismo. Así que, pues, si en algo ha ofendido mi compañero, yo le pido perdón y se sentó. Entonces, pues, es un ejemplo de cómo el Evangelio, la vida de Jesús, nos puede iluminar en cosas de nuestra vida. Esta muchacha, aunque de cultura no cristiana, sin embargo, en su conversión al catolicismo entendió el Evangelio y lo supo aplicar a su cultura incluso. Y con eso, pues, hizo un acto prácticamente de hoy. Por tanto, la segunda, pues, el segundo consejo que podríamos decir para conocer la voluntad de Dios es consultar la palabra de Dios, el Evangelio, sobre todo. Un tercer consejo, pues, sería el tener un consultor, un consultor espiritual. Le llamaríamos un director espiritual o guía espiritual. No solamente para ese momento, sino, pues, para todo. La vida cristiana en la actualidad, la vida católica, es tan realmente tan tan. tan difícil, digamos, o tan contraria al ambiente normal en que se vive, que uno solo no puede salir adelante. Aparte de estar en algún grupo, también, tenemos que tener alguien, una persona, sea un sacerdote, sea un laico bien preparado, que también él busque los caminos de la santidad cristiana, que nos ayude. Él no nos va a hacer el trabajo, pero él nos puede aconsejar, nos puede entrar, nos puede, digamos, chequear de vez en cuando, para ver si estamos en el camino. Entonces, estas decisiones difíciles o cotidianas, quizá a veces, pues, consultadas con el director o guía espiritual, nos dan no solamente orientación, sino que también nos da fuerza para hacerlo. O sea, el director espiritual, la persona que tenemos, que nos ayuda, que camina con nosotros hacia Dios, no solamente nos puede dar consejos, sino también nos da fuerzas, porque es un intermediario entre Dios y nosotros. Y como ya, pues, para terminar, el gran ejemplo de cumplimiento exactísimo de la voluntad de Dios es Santa María, que está totalmente poseída por el Espíritu Santo, de hecho, es su esposo, y que, por tanto, sabe siempre lo que tiene que hacer. Ella no lo conoce todo, porque también la sabiduría de la Dios se fue creciendo poco a poco, pero ella sabe siempre en todo momento lo que tiene que hacer. Y lo más maravilloso es que lo hace. La Virgen María no pudo hacer nada mejor de lo que hizo. Siempre hizo lo que tiene que hacer y además con una perfección extrema, porque la perfección está en el amor. Por tanto, tomemos ejemplo de ella, pidamosle a Santa María, Madre, que yo siempre le haga la voluntad de Dios. Primero que la conozca y luego que la haga. Y así acababan las cartas a Ignacio, cuando se despedía de aquella persona a quien estaba escribiendo, le decía, y pido para ti que tengas la gracia de conocer la voluntad de Dios y las fuerzas para hacerlo. Y así pido yo por todos ustedes que me están escuchando y por mí mismo, que todos sepamos en cada momento lo que tenemos que hacer y que tengamos también las fuerzas para cumplir. Muchas gracias y si Dios quiere, hasta la semana que viene. pues muchas gracias Antonio por su reflexión semanal y para todos los que nos están escuchando, Antonio estará pues todos los jueves a las ocho de la tarde dando la charla, la reflexión. Para que ustedes llamen a la radio, marquen el 347-857-3183. Luego tienen que presionar el número uno para que entren en el cue y aquí puedan entrar en la radio. Aquí tenemos a alguien en línea que está esperando. Vamos a ponerlo en este momento en línea. Vamos a ver. algunos anuncios en este momento. Tenemos retiro en silencio para hombres mañana. Mañana viernes comenzamos el retiro en silencio y es de de las ocho de la noche a las diez de la mañana el domingo. Para los que quieran venir a este retiro que son para para hombres de dieciocho años en adelante pueden llamar a este número 571-499-088. 581-812. Aquí tenemos a alguien en línea. Vamos a ver si aquí puede conectar. Sí, buenas buenas noches. Usted ya está en la línea. ¿Con quién estoy hablando? Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo se llama? Bueno, soy Nelson. Nelson. Muy bueno. Sí. Nelson, ¿te estás llamando desde El Salvador? Sí, sí, estoy llamando desde El Salvador, claro. Oh, qué bueno. Bueno, pues muy bien. Cuéntate cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo están las cosas allá? Bueno, nomás quería comentarles de que estoy estoy de visita y la verdad que ha estado muy bonito ya que también yo creo que ya cuando teníamos el programa de radio los domingos se había informado un poco que tenían había un grupo de jóvenes igual que allá en Estados Unidos, ¿no? Y ayer tuve la oportunidad de estar con ellos y la verdad que estoy sorprendido. es un grupito de muchachos entre las edades de 15 a 20 y tantos años y están con ganas de seguir el mismo espíritu de las escuelas y ayer estuve escuchando experiencias y reunidos con ellos y es que están con ganas de seguir de perseverar y aunque se les ha hecho difícil porque no tienen a nadie aquí que los oriente y que les diga qué hacer y ellos pues como pueden hacen el rosario hacen su examen de conciencia la oración de la mañana van a misa de Santa María los sábados y no o sea que me llena de gusto saber de que ahora muchos de nosotros que estamos en el grupo y tenemos la posibilidad de viajar pues también tenemos la oportunidad de tener un grupo aquí que nos acobije cada vez que lleguemos al país y estamos ahí con ellos y este domingo si Dios quiere ellos empiezan a hacer campaña porque ya vienen tienen un retiro próximo y este domingo piensan ellos ya empezar a hacer campaña así de lleno para ver si vienen pues bastantes muchachos al retiro en silencio y pues eso es lo que hay por aquí que bueno Nelson muchas gracias por tu llamada y que tengas una feliz noche y si pueden llamar el otro jueves estaremos de a las 7 y media con el rosario a las 8 con la charla y después después de la charla con la con las llamadas si pueden algún joven a lo mejor de allá en que pueblo estás estoy en Cojutepeque ah que bueno muy bien pues que que de ahí llame algún joven para que comente su experiencia entonces ya vamos a cortar para pasar a otra llamada Nelson muchas gracias bueno buenas noches hasta luego pues como decía retiro en silencio mañana los interesados en venir a este retiro llamen al 571-499-0812 luego también tenemos el otro retiro en silencio de febrero para los que no puedan venir a este retiro pueden venir al del febrero 27 a marzo 1 y luego si no pueden en febrero pues pueden venir en marzo la fecha del retiro de marzo es marzo 27 a marzo 29 o sea son dos días así que también tenemos aquí vamos a ver si hay otra llamada vamos a ver si buenas noches si buenas noches Giovanni ah muy bien Raúl pues adelante con tu experiencia si mira estamos en la casa de retiro el retiro que estás mencionando porque mañana como tú decías esperamos un grupo de hombres para que se van a venir a encontrar con Dios entonces estamos aquí José García su familia escuchando la radio y este y preparando la casa ya que esta es una familia que que son bien colaboradores bien trabajadores y entonces estamos en eso acomodando las habitaciones haciendo limpieza así de que esperamos que la gente se anime porque la casa está ya pues bien calentita bien limpia y lo más importante que tenemos ahí al señor que les está esperando y a la santísima virgen Alonso muy bien adelante sí sí bueno mira yo estoy llamando también estoy llamando en primer lugar porque pues ahora es un día de alegría no porque pues al final se nos ha dado la oportunidad de tener una un programa de radio de esta manera y y después también yo pues comentar porque yo sé que hay personas que están escuchando el programa no solamente acá en Virginia sino ya vi que en todas partes no este el fin de semana pasado tuvimos una misión puerta a puerta que pues esa es una de las cosas con las que se identifica nuestras escuelas de liderazgo y pues estuvimos allá un grupo de familias y hasta con niños anduvimos y anduvimos invitando a las puertas llamando a la gente en mi caso yo estuve con mi esposa Alexandra y con mi hijo Alonso y bueno fue interesante porque tuvimos por lo menos tocamos unas ocho puertas y nos salieron así personas que que no hablan español y que no eran católicas pero este lo mismo que otras familias comentaron este fue agradable el hecho de andar con la familia y con el niño porque como que eso hacía que la gente fuera pues amena ¿no? y lo que hacíamos más que todo pues como no eran católicos preguntarles cuáles puertas eran que ellos conocieran ahí entre las casas vecinas eran hispanos y de esa manera logramos dar con con por lo menos con una familia que fue interesante porque la señora tenía dos niños tiene dos niños y su esposo trabaja mucho no viene a misa pero la estuvimos animando y pues de hecho no estoy seguro si ella va a escuchar el programa porque pues le dijimos de que el programa iba a empezar ahora ya de esta manera pero en todo caso pues la experiencia fue buena de la misión puerta a puerta porque todas las familias tuvieron experiencias muchas familias tuvieron experiencias mejores que las nuestras porque lograron pues hacer más actividad y contactar más personas y bueno pues de esa manera fue más o menos la experiencia del sábado pasado y así que eso era mi deseo de llamar para compartir con todos los que escuchen allá en México en El Salvador y en Houston y en Indiana que yo creo que si hay gente que está pendiente del programa por esos lados bueno Alonso muchas gracias vamos a pasar a la siguiente llamada y aquí si buenas noches con quien tenemos el gusto si buenas noches si como se llama si buenas noches les llama Guillermo Guillermo tu eres el sacerdote Guillermo Guillermo bueno todavía no soy sacerdote soy religioso estoy estudiando para ser sacerdote Guillermo que gusto que bueno me alegro que pues cuéntanos Guillermo como estás simplemente quería compartir quería compartir con ustedes que los estoy escuchando desde Colorado porque me llegó un correo hoy de de Tommy informándome que iban a retomar el tema de la radio y quería decir dos cosas primero que es para todos yo creo que ya lo ha dicho Alonso y también Raúl pero creo que es para todos un momento de hacer memoria y decir que bonito que el Señor nos ha regalado una radio otra vez y hacer memoria de los años que fueron la radio anteriormente y lo que vamos a hacer ahora con esta radio porque a veces es bonito recordar los dones del Señor para vivir mejor el futuro a veces el pasado se queda olvidado pero cuando se vuelve a revivir la no sé cómo decirlo la ilusión inicial o renovar las fuerzas pues como que uno vuelve hacia atrás y afronta el futuro con más fuerza eso era una cosa que quería decir recordar los regalos del Señor y por otra parte el tema de la nueva evangelización a mí me anima mucho ver que hay gente pues dándose cuenta que hay que usar los medios de comunicación que tienen un poder muy fuerte y que hay que usarlos porque son medios que el Señor nos ha dado también para evangelizar entonces pues nada felicitarlos y darles las gracias por el programa que yo creo que que hay que irlo sacando adelante poco a poco con la ayuda del Señor y de la Virgen gracias Guillermo y vamos a estar continuando rezando por ti y por tu vocación y que gusto nos da que nos has podido llamar y compartir tus palabras pues muchas gracias Guillermo reza por nosotros rezaremos por ti y ahora vamos a pasar aquí a otra llamada hola si buenas noches me escucha si yo lo escucho usted me escucha si lo escucho bien adelante como se llama Marisol Marisol de que parroquia es usted a Olsen muy bien pues comente su experiencia no 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 yo estaba llamando porque me mandaron pero pensé que era para escuchar la radio ese número de teléfono que me lo mandaron equivocado porque tratando de escribirme en la página para poder escuchar pero no no puedo entonces llamé supuestamente para escucharlo por el teléfono pero no no tengo acceso para llamarle después para darle la información de la página así que muchas gracias por por la llamada y bueno recordarles a todos eh recordarles a todo que tenemos una peregrinación el 7 de marzo el 7 de marzo hay una peregrinación a la gruta de Lourdes eh dos buses varios buses van a salir uno un bus saldrá de la parroquia de San José en Herndon y otro bus saldrá de la parroquia de Todos los Santos en Manazas eh y esta peregrinación es para para jóvenes varones y sus padres y sus familias así que si usted es padre o mamá o tiene algún hijo adolescente pues venga usted con él a esta peregrinación para más información llame a 571-499-0812 pues para recordarles que cuando llamen a la radio eh marquen el 347-857-3183 y luego para hablar en la radio comentar su experiencia marque el 1 si solo quiere escuchar solo quedes en la línea y ya escuchará entrará en el aire para escuchar aló buenas noches buenas noches con quien hablamos con Elmer Guevara Elmer Guevara como estas cuéntanos de que de donde estas llamando y que parroquia eres eh estoy llamando de aquí de Anápolis y soy de la parroquia Santa María aquí en en el downtown de Anápolis de Anápolis ok muy bien pues cuéntanos Elmer no nada que en primer lugar darle gracias a Dios por 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 ese regalo que que lo está dando a todos y y y que curioso fíjate que ayer recibí o bueno como de hecho hoy recibí un 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 correo electrónico de parte tuya y estoy de hecho estoy en el trabajo eh inmediatamente que lo vi abrí el como se llama la radio perdón la bueno abrí la página y todo y gracias a Dios no tuve problema y y con respecto a lo que estás diciendo tú de la pregrinación que va a ser en marzo 7 si no me equivoco eh que bueno que 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 lo mencionaste porque acá este fin de semana vamos a empezar a trabajar con un grupo de jóvenes aquí en Anápolis y y vamos a ver si si lo podemos sacar si podemos si puede salir un bus de aquí de Anápolis que sería fabuloso y y y no agradecer agradecerles a ustedes y felicitarles porque es que imagínate eh vamos a hacer la propaganda aquí para que aquí en Anápolis lo lo por lo menos algunos de la parroquia los escuchen también así es que nada que sigan adelante y y y gracias y bendiciones eh Elmer muchas gracias y sobre esta pregrinación ustedes se van a oír a la a la pregrinación nuestra del marzo de 7 es bueno lo que tú estás diciendo eh entonces se lo voy a plantear al sacerdote para ver si podemos salir un bus luego quizás con el encargado yo voy a hablar y para ver cómo podemos organizarlo mejor pero pero sí eh sería sería bueno que que saliera también de aquí un bus para 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 la pregrinación así es que me voy a poner en contacto con el con el que está a cargo y y si primero de Dios todo sale bien eh es probable que salga un bus de aquí de Nápoles que bueno Elmer y mira ya te voy a dar a ti el número de la persona encargada eh la persona encargada de esta pregrinación se llama Guadalupe Barrera y su número de teléfono para que lo apuntes es 703-655-2729 lo voy a repetir 703-655-2729 para que le le llames bueno Giovanni gracias y bendiciones ahí bueno muchas gracias por la llamada ya ya sabes que aquí vamos a estar todos los jueves para que para que pues podamos compartir nuestra fe y y vamos a ver si aquí hay otra llamada lo vemos bien pues entonces ya vamos a tener que ir cerrando el programa eh como les como les dije eh vamos a estar todos los jueves tendremos el rosario a las 7 y media de la noche y luego a las 8 tendremos la charla la reflexión semanal por Antonio Pérez Alcalá y y y después de esa charla pues ya podemos entrar con las llamadas pues muchas gracias por estar con nosotros eh esta esta noche y hasta el próximo jueves Dios mediante un saludo un saludo un saludo